Arriba Néstor, que se hace tarde, a ducharse, vestirse y desayunar, y derechito al cole, sin rechistar. Sí, sí. Sí, sí. ¡Adiós, mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Qué me esperará hoy? ¿Me dirán algo lo que siento? Yo solo quiero ser su amigo, pero no le caigo bien a nadie. Hola, chicas. ¡Ja, mira! Por ahí viene el bobo ese. No lo soporto. ¡Qué tonto es! A mí que no me hable, paso de él. Hola, chicos. ¿Qué tal estás, José? Yo no soy José. Hola, soy Néstor, el cuatro ojos. Párchate de aquí, imbécil. ¿Será hace un mal, tío, este? Claro. ¿Qué pasa, Néstor? ¿Han dormido? Es que... Venga, Fabi, a la fila. Corre. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Que tienen chicos. ¿Qué tienen chicos? ¡Todos listos, chicos! ¡Cuatro ojos! ¡Fuera! 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 Y no te vayas a chivar a nadie Cuatro ojo Cuatro ojo Cuatro ojo Cuatro ojo Cuatro ojo Silencio niño Examen sorpresa A ver chicos formamos equipos vistos para una entrada y sale de la docente ¿De acuerdo? Pásenme Pásenme Oye Tomás, ¿quieres que juegas alero en tu equipo? No tonto, ya tenemos alero Qué tonto es este Eh María, ¿quieres que haga de base a tu equipo? Pero si tú no sabes ni de un pez con evadón Cuatro ojo Inbécil No te vayas a pasar Tomás, mira tanto Y no te chives Examen sorpresa Cuatro ojo Inbécil Hola Néstor Buenos días ¿Dormiste bien? Ah, hola Déjate de tonterías ¿Trajiste mi desayuno? Que hoy solo trajo Esta galleta ¿Te ríes de mí? Doy unos capas Te voy a dar una paliza Que te vas a enterar de lo que es bueno Maldito niño mimado Es la primera y última vez que me dejas sin desayuno Empollón cuatro ojos Te la vas a ganar ¿Vas a llorar? Seguro que irás corriendo a contarle esto a tu mamá O a los profes ¿Verdad? ¡Dame mi desayuno! ¡Cuatro ojo! ¡Dame mi desayuno! ¡Cuatro ojo! 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 Pero Néstor ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Te tienes una pesadilla? Tranquilo ¡Despierta! ¡Uf! Sí, babá Solo era una pesadilla Venga, pues nada Ahora te levantas Te desayunas Y al cole ¿Sí? Vale Tranquilito ¡¿Ahú! Despierta! ¿Yes, doile? ¿Si料? ¡Cariño! Adiós, mamá Adiós, cariño Pasa un buen día ¿Qué pasa, surfer? ¿Qué pasa? Hola, María ¿Jugamos a mi? Vale, en el recreo Hola, chica Qué guapo es Viva al lado de mi casa Y siempre a probar los exámenes Hola, Néstor ¿Cómo estás? Hola, José Muy bien Hoy tenemos repaso al tema 7 Y mañana examen ¿Recuerdas? Sí, chicos Llevo estudiando toda la semana ¿Has a su vez? Hola Chicos ¿Lo entiendes? Sí Oye, Néstor La próxima vez jugarán en mi equipo ¿Vale? Vale Se acaba la clase Pongan su tupper y vayan al recreo Hola, Néstor ¿Qué trajiste hoy para desayunar? Esto no puede estar ocurriendo Esto no puede estar ocurriendo ¿Trajiste mi desayuno? Hoy lo traje Dabla Tranquilo A veces pasa Pero si quieres Compartimos mi desayuno Gracias, Jenny Eres mi mejor amigo De nada, máquina Qué suerte Qué suerte Radio Chao ¡Suscríbete!